¡Taxi! 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 ¡Chicholitas! ¡Suban! ¡Suban! ¡Ya no más! ¡Vamos a ir a la primavera! Tengo mi taxi Victoria para llevarte donde tú quieras Tengo mi taxi Victoria para llevarte donde tú quieras Suba mi auto Victoria para ti el servicio es gratis Yo soy taxista conocido Solterito de la línea 112 Yo soy solterito Donde tú quieras chiquita Tu tap con chay y acarini Tensión está pues man a parini Tu tap con chay y acarini Tensión está pues man a parini Poma terasta katerasta Apay gajakti Jai pismunaskani xia wanku Poma terasta katerasta Apay gajakti Jai pismunaskani xia wanku Poma terasta katerasta Apay gajakti Jai loco terasta Apay gajakti Guarnik y mi guancuñata Por molestar a las cholitas Al patrullero casi no hay pisato Por molestar a las cholitas Al patrullero casi no hay pisato Por tener tantos amores El tránsito dos semanas me han asestado Por tener tantos amores El tránsito dos semanas me han asestado Ay chorita ay Dos semanas me han asestado Por tu culpa chiquita Vámonos, 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 vámonos Ven, ven, ven Por aquí, por aquí, ya no más El tránsito dos semanas me han asestado